En sus venas corre sangre guerrerense Que es herencia de una muy buena familia Conocido como el pariente Villegas Y su vida es muy digna de contarla Desde niño siempre fue un hombre de huevos Y su historia yo aquí voy a relatarla Era niño aún no cumplía los quince De mojado se cruzó pa' el otro lado Con un grande trabajo en muchos oficios Por cabrón siempre ha sido respetado Va a calizar el pueblo donde vive Oklahoma en radica en ese estado El pariente nunca ha sido un presumido Es humilde y eso está bien comprobado Orgulloso de su rancho y cucharadas De su gente nunca se olvida jamás La bandesa siempre se lleva en el alma Es un grande de guerrero es la verdad Y un saludo a mis hermanos y a mis amigos Hasta pa' Cali, Cerro, Oklahoma Y surco, y surco guaches Pero ahí supe que siempre se da sus gustos En casinos no sé cuántas cosas más La parrana y unas frías aventarse El acorde a muchos le gusta jalarle En la vida vieja se da sus gustos Eso dicen yo solo vengo a cantarle Cerrufero es un jale todo el día Se la parte con gusto por su familia Lo chingón eso lo trae en la sangre Por herencia y enseñanza de sus padres Me refiero a Crescencio Villegas Caimes Una riata igualito que su padre Si eres tigre donde quiere eres rayado Y Villegas eso bien lo ha demostrado Se pasea por el estado de Oklahoma En Macalicet hay siempre radicado Un saludo para el pariente Villegas En Guerrero hay una cestera yo jugado